Si está ahí arriba, se apingan sirenas para la arena Que la tos está buena, si curas para el orillo Y ganamos como sea, sin miedo a la escuadrilla El coronel más que mea, y si alguno se quita Se lo lleva a la marea, pirata es un garanta Te llenan de guata, anda derecha en toque O sin pata, por ahí mancito Y que no ruse el plato, ese ruido quito Y te quedas sin ganar Y me salió pico, el fin le puse duro y la mate en la raya Y me salió pico El fin le puse duro y la mate en la raya Y me salió pico, el fin le puse duro y la mate en la raya Y me salió pico, el fin le puse duro y la mate en la raya Y me salió pico, el fin le puse duro y la mate en la raya Y me salió pico, el fin le puse duro y la mate en la raya Y me salió pico, el fin le puse duro y la mate en la raya Quienes corres y arena, dame mis fiam buenas Y los que can cojones, la música que suena Y con ahí piscinas, pues laventa es la vecina Y me viendo por el corillo y el星 llegando a mi esquina Con parte de mi cocina, y un dogue Para la voz